¿Qué tal Tucumán? Muy buenas noches. Intensificaron los controles, esto por las fiestas de fin de año, pero también teniendo en cuenta el comienzo de la temporada. Durante el fin de semana largo que dio lugar el nuevo año 2019, la policía de Tucumán intensificó los operativos de control de alcoholemia. Como resultado se concretó el secuestro de 90 vehículos y hubo más de 40 detenidos. En tanto el IPLA labró 30 actas de infracción por incumplimientos a las leyes y venta de bebidas alcohólicas fuera de horario. El chofer de la línea 10, que fue brutalmente apuñalado en la mañana del miércoles 12 de diciembre cuando iniciaba su recorrido en el barrio Crucero General Belgrano, comenzó a dar señales positivas en su recuperación. Los familiares de Néstor René López saben que todavía deben esperar que ese cuadro se consolide, pero albergan esperanzas de una recuperación total. Mar del Plata es por ahora la favorita. Como destino es el más consultado por los tucumanos. Sin embargo, no se puede aún calificar el movimiento en la terminal de Omnibus porque aseguran que es muy temprano en el año y en la temporada para determinar cómo resultará todo. Sin embargo, sorprendió la cantidad de boleterías cerradas. Y como siempre, nuestra invitación para que sigan con nosotros en la pantalla de Telefe Tucumán. Muchas gracias, buenas noches.